Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a la técnica de la semana con su amigo José el Pistolero Medrano. El día de hoy vamos a ver cómo ejecutar un plan B cuando tu oponente defiende el triángulo. Ya tienes la toma del triángulo, pero tu oponente defiende pasando su brazo por detrás de tu pierna. No abandones el triángulo, mantén la tijera y pon tus manos detrás de las piernas para reforzar la técnica. Mantenemos el triángulo, tu oponente ha picado de defensa, yo mantengo la tijera y refuerzo la técnica pasando mis manos por detrás de la pierna. Y bien, esta fue la técnica de la semana, los esperamos el próximo domingo a través de MMA Deportes.